Salud y Bienestar y bueno, lo que diferencia este programa a otro tipo de programa es la música que nosotros creamos una rutina de entrenamiento y luego le agregamos la música encima o sea, quiere decir que cada sentadilla, cada patada, cada puño que das viene acompañado con el sonido Mira, si supieras que no tiene que ver absolutamente nada con baila, así que no te preocupes si no sabes bailar Aquí lo que hacemos es un ejercicio y claro, viene acompañado con la música porque cada patada es con sonido entonces la misma música te va diciendo cuál es el próximo movimiento ¿Quiénes pueden tomar este sistema? Cualquier persona lo puede tomar, está adaptado para todos los niveles de acondicionamiento físico para una persona de alto rendimiento, para una persona que inicia en el ejercicio o alguien que consecutivamente hace ejercicio todos los días ¿Qué partes del cuerpo se trabajan? Todos los posibles, mueves cada músculo de tu cuerpo de verdad, te mueves en todos los planos de movimiento entonces la quema calórica es muy alta, dependiendo de la intensidad que le pongas pero la verdad es que los resultados son grandiosos en poco tiempo Si juntas este programa con una dieta adecuada a tu cuerpo, los resultados se potencializan Depende cuál sea tu meta, si tú quieres tener un cuerpo más tonificado, más definido pues claro, tú cambias la alimentación y con este tipo de entrenamiento pues vas a ver cambios brutales pero la recomendación es que tengas una alimentación balanceada para que tengas el rendimiento para poder completar una rutina de este tipo Bueno, la gente de TBC, somos Michelle Lewin y Sara Hernández y los invitamos a que prueben Strong by Zumba la nueva disciplina que ha venido a revolucionar el mundo del fitness Si le recomendamos a que vean el programa, no se lo pueden perder y nada, darle duro a Strong by Zumba, te lo recomendamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!